Llegó el momento de la pica, el momento más esperado del programa y de la semana sin ninguna duda. Sin dudas, para hablar de muchos temas. Tenemos, entre otras cosas, algo que habíamos empezado la semana pasada, tuvimos al presidente hoy, que es el tema de la Unión Cívica Radical, que tuvo internas el fin de semana pasado, particularmente el día domingo, terminó Pablo Orgañarás como el ganador, terminó Bruno Gini como segundo y terminó Javier Mela como tercero. Con algunas particularidades que se han dado a lo largo y ancho de la provincia de Misiones. Algunos dicen, vos que sabes mucho de la historia, ¿ha sido importante la participación? Si la comparamos con el histórico radicalismo de la década del 80 y del 90, y no. Pero si la comparamos con la última elección, lo contábamos la semana pasada, la última elección de este tipo, a ver, ¿qué me refiero con este tipo? Este tipo es una elección interna donde únicamente pueden votar los afiliados, nadie más. Se hizo hace 10 años, en el 2012. Hubo una interna partidaria en el 2015, que fue para elegir el candidato a gobernador, pero esa fue abierta. Claro. Fue una elección en la que se permitió que voten los que no eran afiliados. La última vez que votaron solamente los afiliados fue en el 2012. Esa vez votaron 1.800 personas. Entonces, si comparamos las 6.000 del domingo pasado con las 1.800 de hace 10 años, y tenemos que decir que creció. Es importante. Ahora, si lo vamos a comparar con las históricas de la década del 90, antes del desmembramiento, si vamos a ver antes del desmembramiento, cuando se conforma la renovación en el 2003, y sí, obviamente, es bajísima. A la vez, cuando uno le dice esto a los radicales, lo primero que te dicen, bueno, pero nosotros tenemos interna, por lo menos. Sí, no, claro. El resto, ninguno. El PJ está ahí en la espera, está judicializado, tendrían que haber votado el domingo también. Sí. Y, bueno, con la justicia en el medio no pudieron. Sí, siguen pateando para adelante. Así que, bueno, esto en el radicalismo lo ven con optimismo. No, se reconoce. Este crecimiento lo ven con optimismo. Por un lado, esto que charlamos justamente con ahora el actual presidente en la provincia, de este recambio que están observando, de la participación de jóvenes que, de hecho, van a necesitar más, porque también hemos visto en unos recorridos que hicimos de que hay mucha gente muy grande que fueron a votar, que son fieles, digamos, y esto le decíamos también a Argañarás, pero también están necesitando del recambio. Digo, ellos dicen que en su momento afiliaron, les fue bastante bien, o sea que en ese aspecto. Pero, algunas particularidades, porque es lo que estamos analizando acá. En algunos lugares, por lo menos dos me dijeron que hubo un empate, o tres lugares, empate increíble. Uno tengo constancia, acta concreta, fue uno y uno. Sí, sí, sí. Después, la particularidad que esta me contaron, pero no lo tengo certificado, pero lo contamos aquí en La Picada, que en un lugar donde estaban los candidatos, no fueron directamente. Así que también hubo otro empate, 0-0. 0-0, sí. ¿También? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, dos lugares donde hubo el empate 1-1, y otro donde fue un 0-0. Sí, a ver, hay un tema que tiene el radicalismo que hace años que nadie lo hace. El padrón del radicalismo tiene 46.000 afiliados. Sí. Es un montón. Ahora, el radicalismo nunca depuró su padrón. Únicamente se sacó del padrón a la gente que se expulsó del partido. ¿Quiénes fueron los expulsados del partido? Los que se fueron a la renovación a ocupar cargos. Sí. O cargos ejecutivos o cargos electorales. Sí. Solamente esa gente fue sacada del padrón. Hay un montón de gente que se fue a militar a la renovación o que dejó la militancia política, que nunca más volvió ni a participar, quizás no se siente representado, quizás porque no tiene ganas, pero sigue figurando en el padrón. Se habló muchas veces hacia dentro del radicalismo la posibilidad de hacer una... Yo lo llamo depuración, no sería una depuración. Lo que hablan es una campaña de reempadronamiento. Que lo que dicen es salgamos con el padrón en la mano, tenemos las direcciones, o sea, si está en el padrón, está en la dirección. Vamos a ver, primero ir a ver si sigue viviendo en misiones de esa persona porque puede hasta haberse ido a vivir a otro lado y aparecer en los padrones. Segundo, que haga una reafiliación. Hablar, volver a acercarlo, porque también es una forma de volver a acercar a la gente al partido. Es ir a tocar la puerta y decir, che, mirá, vos estás afiliado desde el 83. O desde el 85 o desde el 93. ¿Por qué te alejaste? ¿Querés volver a acercarte? ¿Querés reafiliarte? ¿Querés certificar? O incluso si no, la otra es, mirá, si no querés participar más, estaría bueno que te desafiles porque también le da un orden al partido. Claro, sí, sí, sí. Y la oportunidad, como decía vos, Damián, había gente que me decían, yo vine a votar al candidato que me fue a visitar. Claro. Eso deja constancia, digamos, de la importancia de estar cerca de los afiliados, de mimarlo un poquito y, bueno, en fin. Es que en el regalismo siempre se entendió a la interna como una herramienta para esto, para volver a acercarse a la gente. Siempre fue usado de esa manera, porque es la forma en la que vos podés ir a acercarte, más cuando es una interna solo partidaria, que vos vas a hablar solo con los afiliados y que además no existe la posibilidad de que cuando vos te vas al otro día venga un candidato de otro lado. O sea, el que viene, si viene alguien más, es un radical también. Entonces, es una manera de volver a acercar a la gente al partido. Quizás en algún momento tendrán que replantearse esa cuestión. No, totalmente positivo. El hecho de también el recambio generacional que se está dando en la conducción en la provincia de Misiones, esto hay que reconocerlo. Y que, bueno, más allá de estas cuestiones que seguramente sirven como para ir depurando, porque justamente Argueñarano decía, venimos de un proceso, en su momento estuvo muy relegado a la Unión Cívica Radical y ahora quiere como desafío buscar el poder, que es lo natural y lo que corresponde. Bueno, respecto al recambio generacional, yo creo que la interna acaba de consagrar un nuevo esquema en el radicalismo con, le diría, tres figuras jóvenes que ya se hacen dueños del mapa político del radicalismo. Hasta acá era una puja entre las nuevas generaciones, las generaciones tradicionales. Acá me parece que claramente se instalan tres referentes, dos con mucho peso, uno que trata de colarse en el medio, me estoy refiriendo, Martín Arjol por un lado, que logró atrás de él juntar a todo lo que sería la dirigencia de la generación anterior, se transforma él en el referente, él fue el referente de la lista en la que termina ganando Argueñaraz. Pianessi por el otro lado, que ahí hay una particularidad, Pianessi jugó solo en esta. Y ahora le voy a dar los números de cómo queda en la mesa y por eso para mí no hay perdedores en esta. Y por último, Javier Mela, que también mostró su intención de transformarse en una referencia. Tres nombres que los venimos escuchando hace rato, pero que ya son una generación distinta a la que quedó ahora encolumnada detrás de Arjol. Exactamente. Bueno, si te parece seguimos dentro del... Una cosita más. Números. Sí. La elección eligió el presidente, pero también eligió la conformación del comité, que es la mesa que acompaña al presidente, digamos que el presidente preside la mesa del comité. Son 12 personas. Seis son de la lista de unidad, que sería Argueñaraz y cinco más. Cinco son de Sumar, que es la línea de Pianessi, y Javier Mela, que entraría por su línea. ¿Por qué decía yo recién que acá no hay perdedores? Porque los cinco que están detrás de Argueñaraz pertenecen a un montón de listas. Van a tener que ponerse de acuerdo todos los que conformaron ese espacio. El sector de Gustavo González, Germán Bordón, Hernán Damián y Luis Pastori. Todos esos juntos, Anita Midner, todos esos juntos formaron un espacio. Los nombró Pablo en la charla que tuvo con vos. Todos esos ponen cinco. Seis con Argueñaraz. Pianessi solo maneja cinco. Miembros de la mesa. Él sí puede tomar decisiones, él, y hacer que haya o no haya una mayoría. Los otros se van a tener que poner de acuerdo cada vez que quieran decidir algo. Ojalá que de la mejor manera. Porque tengo un caso fuera de la provincia, pero que me parece que en medio de tanta información y tanto escándalo que hay, este debería ser un escándalo mayor. Es una provincia donde conduce alguien que justamente está asociado con el apellido de la buena moral. ¿Se acuerda de Salas? Sí, sí. Bueno, en esa provincia lo vamos asociando. Sí. Que también es aspirante a presidente de la Nación. Quiere ser candidato. Sí. Candidato. Exactamente. Estamos hablando de Morales. Sí. ¿Qué está pasando en esa provincia en la que conduce? Está queriendo remover a todos los jueces. Sí. Es toda una situación que ya intervino el Superior Tribunal de Justicia planteando, en realidad, la Corte Suprema, por lo menos uno de los integrantes, planteando esto de conservar la institucionalidad, si fuera, al parecer quiere desplazarlo y, bueno, vamos a ver si hay resistencia también, porque es un choque naturalmente de poderes, poder ejecutivo y poder judicial. Este, judicial. Judicial. Sí. Así que, pero es una cuestión que, no sé si habla muy bien de la provincia o de quien quiere aspirar a la máxima condición del país. Sin dudas. Sin dudas. Y lo último de mi parte, le digo, se viene la sesión inaugural de la Cámara de Diputados el próximo domingo, primero de mayo, discurso del gobernador ahí. No sé si usted tendrá algún detalle de por dónde va a ir el discurso, pero antes le cuento que la Cámara de Diputados empezó a armarse, vamos a tener, por supuesto, el bloque del frente renovador, el interbloque de Juntos por el Cambio, que tiene al radicalismo y tiene al PRO, y después vamos a tener al frente de todos. De no tan todos. No están todos. Claro, un frente de todos que no será de todos. Todos separados. O todos, eso, el frente de todos separados. Ahí está. ¿Por qué? Porque son cuatro diputados. Sí. Tenemos que incluirlo. Martín Sereno es parte de un esquema que está dentro del frente de todos. De hecho, es referente de Chino Navarro. Tenemos a Mancilla y el otro diputado, que ahora no me acuerdo, que son de la Cámpora. Tenemos a Blanca Alves, que es del Partido Agrario y Social. Son cuatro. Bueno, van a ser tres bloques. Va a haber un bloque que es el bloque para la victoria, que va a ser el de los chicos de la Cámpora, Mancilla y compañía. Otro bloque más que lo va a ser Blanca Alves y otro bloque más que ya estaba creado, porque ya viene de antes, que es el de Martín Sereno. Así que dividido los cuatro del frente para todos separados. Eso será un bloque de cuatro poderosos bloques. Tiene representatividad, digámoslo así, lisa y llanamente. Pero además siendo todos parte de un mismo frente, porque uno puede decir, bueno, hay una persona que entró por un partido, o sea, que se presentaron separados, se presentan elecciones todos separados y después es obvio que entren cada uno por su espacio separados, digamos. Pero acá fueron elecciones todos juntos y después se separan adentro, cosa que pasaron también en el Congreso de la Nación, en la del Senado. Exactamente, pero lo malo no es solamente la separación, es lo que conlleva esa separación, porque hay más asesores, hay más gente trabajando para cada bloque, etcétera, etcétera. ¿Líneas del...? ¿Te sabe algo más o menos de por dónde va a ir? Hasta el último momento está trabajando, está afinando el lápiz, pero claramente en el marco de esta situación del país, el tema económico va a tener mucha incidencia y lo social básicamente, y salud y educación, prioridades absolutas para la provincia. Capaz que algún cierrecito al tema pandemia también, ¿no? Y sí, porque ya... Veníamos de balances. Exacto. La primera, la del 2020, fue... La pandemia. La del año pasado fue más un balance, digamos, de cómo la pasamos. Y me parece que ya venimos como para su cierre. Bueno, de hecho la provincia tiene para mostrar y tiene reconocimiento, la Nación está queriendo hacerle un pleno reconocimiento a la provincia por la forma en que actuó ante esta pandemia inesperada, así que hay mucho elemento para escuchar, va a estar interesante seguramente el discurso, además para analizarlo posteriormente. Sin duda, eso la semana que viene se... Exacto. Bueno, ¿hasta acá le parece? Cómo no. Gracias a todos por haber estado del otro lado, nos vemos la semana que viene. Así es. Chau, buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.